Travel Ace Assistance Asistencia oficial de la Asociación Argentina de Tenis Te seguimos mostrando lo que nunca viste del segundo Gran Slam del año Chucho Acasuzo es Roland Arroz Esta es la famosa rampa donde salen los jugadores para ir a la guerra Acá están las canchas de entrenamiento de los dos lados Esta es la cancha Azusa en lengua Esto explota de gente cuando empieza el torneo Esta placita acá la gente se sienta a comer Acá ahí ponen los scores, cómo van los partidos y la gente se sienta a comer Como ves el señor que está acá Vamos a entrar para la tribuna Vamos a mostrar a la gente la cancha 1, la tercer cancha en importancia Esta es la famosa cancha 1 Eduardo Schwanck entrenando para la Cuellar ¡Qué paparra que sos! Molto ¿Primera vez en Europa? Primera vez en Europa Estás como Disney, ¿no? Sí ¿Eh? Voy a recorrer Voy a quitar la torre ¿Sacaste fotos a la torre? De día, de noche, iluminada, todo, ¿no? También sacaste, no te acuerdo ¿Primera vez que vas a jugar un Gran Slam? Primera vez ¿Y cómo te sentís? Bien, estoy contento ¿Sí? Vamos a ver la experiencia ¿Alguna sensación diferente a otros torneos o igual? Sí, a ver, muy lindo Además había visto en un torneo así tan grande y tan ordenado y tan lindo, con tanta historia también Encima vas a meter dos seguidos porque vas hasta la quali de Wimbledon ¿Es Wimbledon o no? Sí, sí, me quedo un mes Eso te va a sorprender, ¿eh? ¿El pasto? ¿El pasto? No sé qué voy a pasar ¿Tampás que me puedo jugar de cinco ahí a correr, a acabar o...? Que bueno, vamos a jugar la otra cancha, la que terminaste con esta Gordo, ¿qué Roland Garros es el tuyo? Cuarto ¿Cuarto? ¿Mejor actuación? Gané dos partidos en 2008 Ah, que le ganaste a Moya, ¿no? ¿En primera? Ese torneo venías de la quali, ¿no? Venía de la quali Y después fue dos años más rápido, primero y primero Ese fue el, ese Roland Garros, hiciste tercera, fue el famoso Bordeaux que prendiste fuego en la habitación, ¿no? Exactamente No me querían dejar entrar hasta el año Roland Garros a Bordeaux ¿No? Tienes miedo que prendas fuego a otro hotel I can see my fields of joy